La encuesta Periodismo UDP Feedback realizada a jóvenes entre 18 y 29 años reveló que en este grupo la penetración en WhatsApp es prácticamente universal. Instagram ha aumentado en los últimos 5 años entre un 37 y un 87%. Facebook se ha mantenido estable más o menos en un 80% y Twitter en el último año también aumentó de un 37 a un 61%. Ahora, para las movilizaciones post-18 de octubre, la mitad de los jóvenes se informaron a través de WhatsApp por informaciones cara a cara y menos de un 20% lo hizo a través de la televisión y la radio.